¿Qué es la Mística de Betania? ¿Qué es la Mística de Betania? Nosotros hemos principiado a caminar en la fe, somos principiantes, todos lo hemos sido en algún momento. Entonces este primer video te habla de Marta. Fíjate si te identificas con este estado de la vida espiritual. Con estas alabanzas que hemos hecho, este lugar se ha convertido en un Betania donde Jesús viene a hospedarse. ¿Le abren la puerta? ¡Sí! Betania era ese lugar de tierra santa que Jesús elegía. Elegía para descansar, para compartir con los amigos, para compartir con los hermanos. Me inspiró este cuadro bello que tienen aquí para darles este tema que forma parte de uno de los libros que he traído que se llama La Familia de Betania. Y como para Dios no hay casualidad, ver este cuadro aquí me inspiró para darles esta reflexión, compartir con ustedes esta reflexión esta mañana. Desde hace muchos años el Señor nos ha inspirado a una monjita de Guatemala, la madre Ángela Eugenia Silva Sánchez. Y recuerdo bien el día 27 de agosto del 96 en un vuelo de Iberia entre Buenos Aires y Argentina. El Señor nos inspiró la gran familia de Betania. Y yo no vengo a hablarles de un carisma que les va a hacer competencia a esta bella comunidad del Salvador del Mundo. Al contrario, al contrario, vengo a decirle cómo desde siempre el Señor une nuestros corazones en una misma mística. Ya van a ir entendiendo de qué se trata. Esto que les quiero compartir es la mística de Betania, donde el Salvador del Mundo puede formar parte. Está llamado a vivir sin cambiar su carisma, sino para potenciar el carisma fundacional. Miren qué curioso, Ernesto también comenzó esta maravilla que los tiene a ustedes aquí reunidos, hoy como grupo de Belén en la comunidad Salvador del Mundo, también en Guatemala. Hola, qué curioso, y yo vengo de ahí ahora, de estar 15 días con estas monjitas, con las que decían, hemos comenzado a experimentar lo que Dios quiere para la Iglesia. Para la Iglesia del siglo XXI, una nueva mística, con un nuevo fervor, con un nuevo ardor, con una nueva expresión. Y al llegar aquí, hermanos, orar con ustedes, y ver este cuadro que yo no lo había pedido, para mí fue orden de parte del Señor. Así que con la libertad de los hijos de Dios y por mandato de Él, hoy les presento esta mística, donde van a ver que ustedes tienen un lugar para potenciar el carisma fundacional de los comienzos. De Ernesto, de Mónica y de todos los que dieron el inicio a esta maravillosa comunidad del Salvador del Mundo, aquí en este país precioso, verde, acogedor, lleno de pupusa, papusa, esas que te dan en el desayuno y que a mí ya estoy aumentando de peso. Bueno, es una manera que ustedes tienen justamente para ser Betania, porque con eso ustedes expresan al visitante que es bienvenido, quieren que compartan su cultura, su comida, su alegría. Esto es lo que hacía que Jesús elija Betania. Jesús se elegía a Betania porque llegaba ahí y la primera que aparecía era Marta, afanada y agitada por tantas cosas para poner la casa en orden. Viene Jesús, el amigo, el amado, el amigo amado. Y Marta, te quiero presentar a Marta, mírala ahí, mira cómo te mira Marta. Y con esa mirada Marta te estás diciendo, vos sos uno de los míos. Porque, ¿saben qué, hermanos? Todos comenzamos la vida espiritual por Marta. Muchos de ustedes con el retiro de inicio que los ha incorporado en esta comunidad. El Señor los ha pescado de alguna manera del mundo, les ha dado ese primer retiro y han descubierto a alguien, a una persona, a Jesús el Salvador, dicho con mayúscula aquí en este país, que lo tiene de santo patrón. Han descubierto al Salvador del mundo. Y aquí están, en esta comunidad que lleva su nombre. Estas tres personas, aquí me está faltando uno y los voy a regañar, porque la mayoría de los cuadros de Betania solo pintan a Marta y María. ¿Y ese feminismo? Falta el tercero que es Lázaro. Pero he descubierto, incluso al escribir este libro, que no apareciendo por ninguna parte, ni en los cuadros, ni en los relatos, el Señor me regaló la definición de Lázaro que después se la voy a decir. Es el desaparecido. Es el que no pinta. Es el que no está. Pero ese viene en tercer lugar. Quiero comenzar diciéndole que esta mística de Betania, que ilumina a toda la Iglesia, porque esta fue la revelación que el Señor nos dio. Hay un carisma muy antiguo en la Iglesia, ustedes lo deben conocer. Los monjes benedictinos. Ora et labora. Ora y trabaja. Ese es el lema. Milenario. Y hoy el Señor en el siglo XXI inspira, ilumina con una nueva mística. ¿Por qué? Porque hace falta. Y ya van a ver cómo termina. Entonces, si hace tanto tiempo monjes se encerraban en un lugar para orar y trabajar, miren, ese puede ser la génesis de la familia de Betania. La familia de Betania son tres edades de la vida espiritual. Son tres momentos de nuestra vida espiritual. La familia de Betania es un proceso que comienza cuando Jesús se hospeda en esa casa. Y por eso comencé diciendo qué hermoso que este lugar se ha transformado en un Betania porque con las alabanzas que he escuchado siento que Jesús ha venido a hospedarse con nosotros. Y esto va a pasar también en tu corazón si escuchás con oído atento porque en estos casi treinta años o más de esta fundación el Señor quiere continuar esta obra y quiere renovarla para el bien de la Iglesia y el mundo. Por eso les presento por voluntad de Él esta mística de la que ustedes están invitados a formar parte. Y ya van a ir descubriendo cómo. entonces para que les quede claro son tres edades de nuestra vida espiritual. Ojalá que te descubras donde estás hoy aquí en esta charla. Todos comenzamos siendo Marta por eso te decía que te está mirando porque te conoce Marta. Marta sos vos y yo cuando comenzamos nuestro camino con Jesús no importa cuánto año hace que comenzar. Todos comenzamos queriendo devolverle al Señor todo lo que nos ha dado lo que nos ha enseñado lo que hemos descubierto en ese primer momento de la conversión. Eso nos transforma en Marta porque queremos devolverle con obras al Señor. Parece que nos falta el tiempo para agradarle para conquistarlo para decirle Señor yo te he recibido y te amo y quiero estar con vos. y ahí está el afán ahí está el afán de Marta vos y mío. Espero que te estés mirando vos. Mírame a mí te doy permiso pero mírate a vos. Mírate cómo comenzaste porque no sé en qué etapa estás. Ya me dirás si sos Marta si sos María o sos Lázaro. Esto es la mística de Betania. Marta hemos sido todos. Esa característica de Marta del servicio casi exagerado se va potenciando en nuestra vida de principiantes. Vamos a dividirlo a estos tres momentos en tres etapas. Marta es el principiante. Es el que principia el que comienza. Todo lo que estamos aquí pasamos ya por Marta. De hecho quizás muchos todavía están en ese lugar. Gloria a Dios. El tema es que se den cuenta para ver a dónde los quiere conducir el Señor. Porque hermanitos con un primer retiro de conversión no basta y ustedes lo saben muy bien. Pero mírate cómo cuando has escuchado un querigma una revelación una noticia el Señor te ha conquistado el corazón y parece que te faltan tiempo los días las ganas para transmitirlo para entregarlo para servirlo. Eso es Marta. Marta sirve a Jesús en su casa. Es la que se ocupa de todo. La verdad que sin Marta yo no sé si Jesús elegiría ir a Betania porque no iba a encontrar la pupusa. ¿Es así? Bien, la dije bien esta vuelta. O sea, Jesús también iba a Betania porque se sentía bien, porque descansaba y porque le harían la comidita que necesitaba. Él volvía de sus correrías apostólicas sediento, hambriento, cansado y Marta se daba cuenta que Jesús necesitaba restaurarse. Qué bonito es el servicio de Marta. Cuántas de nuestras obras en la iglesia se han hecho gracias a ese momento del comienzo de nuestras conversiones que nos hacen poner todo al servicio de la causa. Si los que comenzaron no hubieran sido Marta hoy no estaríamos bajo este techo y tantos techos que esta comunidad tiene por la gracia de Dios. Esto quiere trabajo, quiere tesón, quiere empeño, quiere respuesta. Eso que has recibido eso lo querés dar, lo querés entregar y Marta es virtuosísima mujer, llena de dones, llena de carisma. Mujer también es tu alma, aunque seas varón. Tu Marta, tu alma, tu actitud de principiante tiene estas características y es bonito que vivas con gracia ese don. Uno se puede morir siendo Marta y se puede ir al cielo por la misericordia de Dios, pero el Señor nos brinda una mística de Betania como diciendo miren, este es el ideal, miren a dónde lo llaman y esto lo hace para las congregaciones religiosas, para mí que soy del clero secular, para ustedes que son laicos en este carisma o en el otro o en el otro, lo hace para todos los bautizados. O sea, la mística de Betania es ora et labora, como milenariamente lo ha dicho la Iglesia, sólo con un lenguaje moderno, para el siglo XXI. Es válido para todo bautizado, si no, yo no le estaría hablando de esto ya que pertenezco digamos a una espiritualidad que es el clero secular. No importa dónde estés, la mística de Betania es una invitación hacia la unión con Dios. ¿Cómo vas a caminar este tiempo hacia la unión con Dios? Marta, la virtuosa, la hacendosa, la llena de dones, de talentos y de carisma, no podía hacer todo eso sin la gracia de Dios. Dios la asistía, Dios la valoraba como te valora a vos por todo el trabajo, el empeño, el afán que pones para sacar a esta comunidad adelante. Eso es buenísimo, está bendecido por Dios. Pero llega un momento en el camino de Marta y esto lo narra en el Evangelio y por eso tenemos este cuadro aquí, me dicen que acaban de terminar un retiro, ¿verdad? Con este mensaje, al parecer. Por eso está aquí este cuadro. ¿Me dan un poquito de agua, por favor? Entonces, Marta en algún momento y sobre todo la narración de este cuadro nos pinta ese encuentro tan conocido donde Marta se pasa de la raya y por ser tan eficiente, tan controladora y tan llena de dones, carismas y talento y sabiendo que todo el día dependía de ella, se sobrecargó tanto la pobre Marta que explotó. se cansó normal como te cansas vos cuando tu comunidad sabiendo tus dones, carismas y talento te carga con todo. Total, ya lo hace fulano. Total, seguro que ella llega temprano, abre la puerta y hace todo. Como ella ya lo hace. y ahí hay una cosita interesante para pensar que nos mueve a hacer tanto. Hermano, yo he sido Marta y he sido Marta para comprarlo a Dios, ponerlo de mi parte, estar feliz de contentarlo a mi papá comprándole la voluntad, haciendo todo lo que a él le gustaba y esa era mi satisfacción. Pero llega el momento de principiante que el Señor te hace ver que no quiere tanto las cosas que haces. Y te sonará en el oído como me sonó a mí por gracia de Dios en un momento particular, me acuerdo que fue una semana santa, fue un jueves santo y frente a la Eucaristía que me dijo no quiero lo que haces te quiero a vos y me desnudó el Señor, me partió en dos, me quitó todo el afán y el proyecto de querer hacer para sentirme bien porque él me ama. A veces los Marta tenemos un vacío afectivo que nos hace meter en el activismo para recibir afecto de los demás. Pero eso tiene fecha de vencimiento hermanitos. Eso llega un momento en que el Señor se aparece en tu vida y te dice la palabra que te salva. Motivado por el cansancio de Marta aparece el juicio de Marta. Un ahí la ruinó Marta. Cuando le dice a Jesús retándolo ¿por qué no le decís que me ayude? ¿No ves todo lo que estoy haciendo? Qué fuerte para el invitado que se le queje la dueña de casa porque le está dando mucha tarea. Marta lo regaña a Jesús. Fuerte. Mirate en tu vida si vos también no te quejaste con Jesús porque te dejan todo a vos. De plano te digo hermano porque yo pasé por ahí que vos tenés la culpa de hacerte cargo de todo para ser y ahí encontras tu recompensa en ser el que hace. Y llega el momento que pedís la paga a ver ya he hecho tanto ya estoy cansado y ahí viene la palabra de salvación dada en Betania para esta mística si te puedes ver ahí en Marta y Jesús le dice Marta Marta qué tierna la palabra de Jesús como que me suena en el oído como se lo dijo es un reproche tan tierno tan dulce tan conmovedor que marca un antes y un después no sólo en Marta sino en vos y en mí para hacer un clic un cambio en nuestra vida ese es el regaño del amor Marta Marta te afanas y te agitas por tantas cosas marca sólo una cosa es necesaria qué bonito porque Jesús no enseña sugiere Marta sólo una cosa es necesaria y eso a Marta lo deja picante yo supongo que ahí hubo una pausa punto suspensivo a Marta se le habrá caído el delantal y Jesús como conoce el genio femenino le dice para pista ¿no? María eligió la mejor parte a ella nadie le va a quitar ese lugar qué preciosura Jesús porque nos está dando la síntesis de esta mística de Betania que está en María impresionante ella eligió la mejor parte sentencia del amor nadie se la quitará ahora ahora vos estás perdiendo o pasando de un ciclo a otro porque te agotaste yo tuve tres agotamientos no uno así que miren lo bueno que es el Señor ¿cómo es de pedagógico? esto me lo enseñó con sangre porque me costó la salud tres veces tres veces es el agotamiento para servirlo para hacer más 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 y más qué bonito que es darse cuenta que Dios no te necesita hermano qué sanadores que pensés que vos no le podés dar a Dios más que una sola cosa qué será lo que Dios tiene y que a vos te abunda qué será lo único que Dios espera que le entregues ¿saben por qué le digo esto? porque mucha gente me pregunta padre yo quiero que me ayude a ver qué me está pidiendo Dios y yo como soy así le digo mira si tu Dios te pidiera algo a vos sería un pobre infeliz eso es como para ubicar de entrada ¿viste? después le invito un mate un mate argentino para suavisarle el golpe claro porque si no parece que entra en descanso pero la derribé o sea si Dios te necesitara a vos hermanito sería él un pobre infeliz en realidad tenés que aprender a cambiar esa palabra por ¿qué será que Dios me quiere dar? ¡ah! eso es otra cosa porque el miedo paraliza claro yo atiendo tanta gente que quiere discernir que le pide Dios y vienen temblando lógico porque saben con quien habla hablan con un Dios de poder hablan con un Dios de verdad ¿cómo no van a temblar ante un pedido de ese Dios? entonces yo pedagógicamente le cambio el que Dios te necesita le digo no mira más bien míralo como que te quiere dar algo ahora si este Dios poderoso me quiere dar bueno bendito sea Dios no me va a dar un billete chiquitito me va a dar uno grande la limosna de un Dios poderoso para alguien miserable como yo seguro que me llena dame Señor lo que me pides y pídeme lo que quiera ese era el pícaro de San Agustín que se abrigó ese nos enseña a rezar lindo porque nosotros cuando nos constituimos en maestros de Dios y le queremos explicar cómo tiene que ser Dios ay Dios esas oraciones espontáneas enredadas llenas de palabras no por tantas palabras te vas a salvar una palabra tuya bastará para sanarme la síntesis Jesús alaba a María para que vos y yo hoy dejemos de caminar correr agotarnos para comprarlo a Dios en tantas cosas que no son las más necesarias de ahí te viene el miedo permítame que haga un paréntesis para explicar este miedo el miedo es constitutivo de nuestra raza humana y nació en el Génesis cuando la serpiente le hace creer a Eva y después al tonto de Abraham a Adán yo estoy con todos los personajes bíblicos esta semana así que van a ir saliendo según como quieran bueno la Eva lo conquista a Adán y este sigue tontamente lo que le dice y le hace creer que Dios no la ama más y le dice simplemente así mira Dios te ha dado todos estos árboles pero de este no te deja tocar no te ha dado cuenta ves que no te ama tanto y yo digo pero que estúpida naturaleza humana la nuestra porque somos igual que a la nieva vos pirate en la nieva y te va a dar cuenta y vas a descubrir cuál es tu arbolito ¿cuál es tu arbolito hermano? ¿cuál es ese arbolito que Dios te dice no toques pero le doy todo lo demás? todos tenemos uno échale cabeza para ver como el Espíritu te va a hablar mejor que te cura hay un arbolito que el demonio usa para decirte ves que no te ama que tonteras si miras todas las frutas que tienen los árboles que si te ha dado empanzate con todos los árboles come todos los árboles si hubieran sido obedientes cuando Jesús llegó por la tarde cuando Dios papá llegó por la tarde los hubiera encontrado con la panza llena y el corazón contento de probar tantos árboles que le dejó sin embargo no cuenta la Biblia que comieron ni una banana ni un platanito se comieron fueron a tocar ese que no había que tocar y que pasó ahí desobedecieron por soberbia por instigación del demonio de querer ser como dioses te imaginas vos pobre infeliz yo pobre infeliz querer ser como él que me ha creado que me ha dado la vida la existencia que pobres tipos que son pero así somos mirate nada nieva eso es discernir la palabra no como un cuentito pasado del moda sino donde estoy parado yo hoy en este momento de mi vida será que estoy ahí dudando de que en Dios no me ama por la única cosa que me dice no toques eso fue una prueba de amor una prueba de obediencia el señor le dice no toques este arbolito ya vengo se fue a tomar un té y volvió y los encontró ya con la malicia del pecado porque habían experimentado la muerte de no ser amados por Dios entiéndanme esta definición para que andemos rápido Adán y Eva cuando prueban el pecado se mueren y usted va a decir no padre pero no se murieron claro no es la muerte del cementerio pero es la muerte de experimentar no ser no ser amados por Dios ahora mira tu muerte hoy tenés una muerte hay algo aquí que no te deja ser o muchas cosas que no te dejan ser estás en la muerte esta es la realidad del hombre el hombre experimenta constantemente el no ser basta que el que esté al lado corra la silla y te apriete el dedo chico del pie y te dejó ser una persona concentrada en esta charla y ya lo puso lógicamente me piso el pie ya te mató ya te incomodó dejaste de ser la persona amable paciente correcta educada y hasta una palabra mala le puedo decir si te pisa el dedo chico del pie seguro que te sale lo que tenés dentro no sale nuestra amandad esto que les estoy explicando es el miedo a la muerte que todos tenemos miedo a no ser miedo a no ser la mamá perfecta miedo a no ser el esposo fiel miedo a no ser el hijo obediente miedo a no ser el líder carismático que mi comunidad necesita miedo a no ser buen hijo de Dios miedo a no ser un alma de oración miedo a no perseverar en los propósitos que tengo el miedo el miedo te mata el miedo te paraliza y en la etapa de Marta el miedo se combate con el activismo mala receta es como si yo te dijera ¿tenés miedo? sí bueno hace muchas cosas muchas cosas muchas cosas cosas que no te enteré que te estás muriendo porque todo el tiempo te estás muriendo ¿qué le pasó a Marta? un día se cansó un día le salió lo que tenía dentro un día juzgó un día retó a Jesús un día entró en la muerte esto le pasó a la Marta espero que te estés viendo en tu historia porque lo importante es que vos te mires donde estás a ver ¿cómo soy yo con respecto a Marta? ¿en qué etapa estoy? tarde o temprano te va a llegar según esta palabra que estamos escrutando juntos Betania estamos escrutando Betania y cómo pasa por mi vida bueno yo soy parte de Betania quiera o no quiera porque siempre empezamos por el principio de nuestra conversión siendo Marta ¿entendieron esta primera parte? ¿y qué podemos cantar? cualquier cosa que el Señor te inspire en este momento así separamos los personajes con una canción ¿qué les parece? está bonito ¿verdad? anda diciéndole al que está al lado que has entendido esto de ser Marta anda diciéndole la palabra ¿verdad? Gracias.